La embajada nos da unos recursos para que con estos hagamos unos proyectos en las ciudades priorizadas. Hemos desarrollado cinco proyectos, uno en el marco del componente férreo y cuatro en el componente urbano. Valle de Upar, Manizales, Ibagué, Villavicencio y tenemos el proyecto que está también en la región Bogotá-Cundinamar. Este proyecto de agua y saneamiento que integramos en la ciudad de Ibagué es muestro de nuestro compromiso UKCOL por promover el desarrollo económico inclusivo de Colombia, dando lugar a un sistema de saneamiento que reduzca la contaminación de fuentes hídricas de la ciudad y mejora la calidad de vida de los ibagreños. Este proyecto va a beneficiar alrededor de 452 mil personas, está ubicado entre las comunas 8, 9, 10 y 11 y va a impactar a todo el municipio de Ibagué. La embajada cumple un rol importante que es el financiador de todo este programa de prosperidad, pero además de eso también da unos alineamientos sociales muy importantes. Somos socios en este proyecto. ¡Gracias!